Para no robarle más tiempo a José López, a quien muy temprano estamos pidiéndole que nos acompañe unos minutos, como la cabeza más importante del sindicato de trabajadores del INAO. José López, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Bueno, nos sacudió un poco esto de este asesinato de Juan Barossi, que dirigía el Centro Cerrito de la Colonia Berro. ¿Qué podés agregar con respecto a esto? ¿Qué información tiene el sindicato con referencia a este hecho? O eventualmente a los motivos que puedan haber llevado a esto. Bueno, por ahora no tenemos más información que eso, ¿no? Que ayer a la tardecita, después de haber cumplido sus funciones en el Centro Cerrito de la Colonia Berro, bueno, el compañero Juan Barossi se lo encontró cerca de la Colonia Berro, con un disparo en la cabeza, y hasta ahora no tenemos más información que esa. Estamos esperando que se procese la investigación y tener, digamos, alguna información más respecto a cuál fue el móvil de este crimen. Pero bueno, sí, verdaderamente estamos concernados ante un hecho de esta naturaleza y en contacto con los compañeros del centro y fundamentalmente también acompañando a la familia, pero sin saber todavía cuál fue el móvil que llevó a una ejecución de esta naturaleza tan lamentable para todos, ¿no? Usaste allí una palabra que puede marcar, no digo que lo hayas hecho con esa intención, pero que es parecida a lo que utilizaría uno si uno pensara en un sicario, no la ejecución de alguien. ¿Se reciben amenazas cuando uno está en estos cargos? ¿Se tiene miedo de que alguien de familiar, pariente o de algún interno, o algún interno que ya salió liberado, pueda cometer un acto de estos? Porque estamos en un momento de creciente cantidad de homicidios, en donde el sicariato está instalado, es decir, hemos tenido episodios en donde uno se termina enterando que la muerte de alguien se paga con 3.000 pesos, 4.000 pesos, o droga. ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes ante un episodio como este, más allá de que ya aclaraste que no tenés información que nos puedas brindar, que sea oficial o que sea ya comprobada? El problema es que cualquier palabra que uno pueda decir en estos momentos puede, yo que sé, generar un ambiente que no sea propicio, porque no tenemos idea cuál fue, como te decía anteriormente, el móvil del crimen. Cuando uno trabaja en una institución de esta característica, evidentemente siempre está recibiendo determinado tipo de amenazas y cuestiones que, bueno, que por suerte la mayoría de las veces no llegan a concretarse. Pero bueno, acá el dolor más grande que tenemos es la pérdida de la vida de un compañero que hasta tanto no sepamos concretamente a qué se debió esta situación. Profundizar en posibles motivos es como, yo que sé, como demasiado arriesgado. Claro, también te entiendo, ¿no? Pero quizás no llevando al caso puntual, porque mirá, nos está pasando nosotros como periodistas que cuando leemos noticias nos entendemos que robaron al almacenero del barrio, si el almacenero del barrio llegó a atrapar a uno de los muchachos que lo están robando, llegó a matar a uno o incluso llega a denunciarlo y lo agarra la policía, a los dos minutos viene la familia, le quiere prender fuego el almacén, se tienen que complicar la vida. Es decir, eso es lo que yo te pregunto, en el historial, vos tenés muchos años de trabajo en esto, en el historial, ¿cómo venís notando esa evolución de esa idea y vuelta con los reclusos, con la familia de los reclusos, en qué etapa se encuentran? No digo que dejemos de lado que pueda ser o no la causal de esta muerte, por lo menos para saber cómo se... Es lo que te decía anteriormente, normalmente en una institución de estas características siempre los trabajadores están expuestos a recibir amenazas que, bueno, que por suerte no todas se concretan, pero estamos en una sociedad cada vez más violenta, donde cada día hay más situaciones que la verdad no se pueden comprender, y sea cual sea el móvil del crimen, es realmente una situación que demuestra que evidentemente nuestra sociedad está pasando por una situación de violencia que realmente es muy llamativa, ¿no? Entonces, en ese marco, si bien quienes trabajan en una institución como la nuestra estar más expuesta, estar más expuesto a recibir amenazas y otro tipo de cuestiones, bueno, cuando se concreta un hecho de esta naturaleza, la verdad que no... todo lo que se pueda pensar parece poco, ¿no? Entonces, bueno, veremos, estamos atentos a todo lo que pueda avanzar la policía y ver cómo en definitiva se termina de ilucidar cuál fue el motivo que llevó a una situación de esta característica, pero sí, hay una consternación a nivel de toda la institución que, bueno, que necesitamos respuesta para saber qué fue lo que sucedió. ¿Tienen algún mecanismo de par automático? ¿Cómo se actúa ante una muerte? Si viste que algunos gremios ya lo tienen claro, muere un trabajador y automáticamente hay algo. No, nosotros, evidentemente, si esto tiene que ver con alguna cuestión laboral, sin duda que vamos a tomar alguna medida. Pero primero queremos tenerlo claro, ¿no? Tenerlo claro porque, en definitiva, también puede haber nacido algún otro tipo de motivo que capaz que no tiene nada que ver con lo laboral. Entonces, no queremos tomar una medida hasta tanto no tener alguna información más que de alguna manera pueda esclarecer el hecho. Hoy es un día de trabajo, entonces, más allá del dolor, un día de trabajo en donde se trabaja con toda la gente. Igual, usted sabe que en una institución como la nuestra, las medidas que se puedan tomar tienen que ver más con otras cuestiones porque nosotros, la atención a los adolescentes que están en la privación de libertad, igual la tenemos que cubrir. Lo que sí hemos estado en contacto con las más altas autoridades de la administración, el CERMIPO, la Tardecita, y desde lo institucional sí se van a tomar alguna medida, como la definición de un día de duelo. Pero nosotros estamos atentos a lo que pueda determinar la investigación para saber cuál fue el móvil derecho. Y si esto tiene algo que ver con lo laboral, de inmediato vamos a disponer algunas medidas que podamos concretar como trabajadores de una institución tan compleja como esta. José Luis López, gracias por hoy, un abrazo para todos ustedes porque es un compañero de trabajo muerto en semejante circunstancia. Que pasen muy bien. Muchas gracias y bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede.